En mayo de 2021, el señor arzobispo erigió la Delegación de Fe y Cultura en la Archidiocesis de Toledo. Dos años después, evangelizar al hombre de nuestro tiempo sigue siendo el objetivo fundamental de esta realidad que ha puesto en marcha dos grandes exposiciones. Son algunas de las actividades que ha mantenido esta delegación que prepara ya el próximo curso pastoral. Era el 1 de mayo de 2021 cuando el señor arzobispo de Toledo erigía la Delegación de Fe y Cultura en la Archidiocesis. Una realidad al servicio de la evangelización, donde en palabras de su delegada, el objetivo es salar la cultura actual y llevar la buena nueva al hombre de nuestro tiempo. Hemos intentado trazar unas líneas maestras, decir, pues tenemos que ir a los alejados, porque precisamente la cultura es algo que muchas personas que no entran en una iglesia, en un templo, valoran y podríamos hablar con ellos, podría ser el atrio de los gentiles, podría ser nuestro cancho, nuestro foro para llegar a tantos alejados. El pasado 19 de junio cerraba sus puertas la exposición sobre San José como esposo, padre y santo. Y el curso anterior, por primera vez, promovieron una exposición bajo el título Ella, sobre la Virgen. Son mucho trabajo, pero que están dando muchísimo fruto, porque son miles de visitantes los que reciben esa noticia, los que dejan su testimonio, los que salen emocionados, los que perciben ese calor de la Madre Iglesia, ese ser envueltos, ese volver a recuperar la esperanza, la belleza, la dignidad, tantos, tantas cosas que les damos en estas exposiciones. Una delegación que también prepara otros proyectos, como el Observatorio de lo Invisible, o el proyecto que se ha desarrollado del 6 al 23 de julio en el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, de evangelización, a través del arte sacro. El Toledo no ha dejado de ser un foco cultural, hemos tenido aniversarios cisneros, la reina Isabel la Católica, el greco, pero había que articular en el día a día, en el año tras año, pues todas esas líneas maestras, vamos con la música, vamos con la filosofía, vamos con el pensamiento, vamos con el arte, vamos con la creación, vamos con el alejado turista, vamos, en fin, articularlo para tener esas iniciativas, esos proyectos que vayan realmente dando sus frutos. Exposiciones, proyectos y experiencias que comparten un mismo objetivo, objetivo que también mantendrá esta delegación el próximo curso, evangelizar a los hombres y mujeres de hoy.